Las obras del proyecto de mejora del tráfico en la avenida Juan Carlos I están concluidas a la espera de que la compañía Endesa desvíe las líneas eléctricas que discurren por la zona y a la instalación de la fuente ornamental que se colocará en el interior de la rotonda. Esta infraestructura contará con juegos de agua y luces y se enmarca en un proyecto de mejora del tráfico que ha implicado también la remodelación de la calle África y el asfaltado de parte de la avenida. El proyecto ha contado con un presupuesto de 236.290 euros y viene a resolver uno de los principales problemas del tráfico rodado en un cruce muy transitado y que anteriormente estaba regulado por semáforos. La teniente de alcalde de Fomento ha destacado que las obras se han ejecutado sin interrumpir el tráfico en la zona. Tengo que felicitar a los técnicos del ayuntamiento porque realmente no ha supuesto ninguna molestia para el tráfico. Es un punto muy transitado y en ningún momento se ha cortado el tráfico por esa zona. El otro punto negro del tráfico en este lugar también se eliminará mediante una rotonda en la intersección de las calles Pilar de Farinos y Prolongación Avenida San Lorenzo. Esta glorieta se financiará con los fondos EDUSI concedidos al Ayuntamiento de Estepona por la Unión Europea para proyectos de desarrollo sostenible. Ahora estamos en el momento de licitar y en cuanto a esa licitación que calculo que esté en dos o tres semanas firmamos contrato y empieza la obra. La Unión Europea financiará proyectos sostenibles durante los próximos cinco años con una inversión total de 12 millones y medio de euros, de los que el Ayuntamiento aportará 2 millones y medio y la Unión Europea los 10 millones restantes. La remodelación de la Avenida de Andalucía, la rehabilitación del Castillo de San Luis y la implantación de la administración electrónica en el Ayuntamiento serán otros proyectos a sufragar con esta iniciativa comunitaria.